Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 Antibalas bueno, como dice la pregunta según el título de este artículo noticioso, un Porsche 911 Antibalas bueno, existe y precisamente está en el museo oficial de la marca precisamente domiciliada en Stuttgart junto con su cuartel central y bueno, como sabemos se trata de un ejemplar, se trata precisamente de una unidad única en su especie que puede resistir ciertos impactos de bala bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, de todas las generaciones que se han fabricado del icónico automóvil Porsche 911 quizá la 996 sea la menos deseada por los fanáticos y clientes de la marca automotriz domiciliada en Stuttgart bueno, tal vez sean sus grupos ópticos la fiabilidad o el hecho de que ya no recurre a un motor refrigerado por aire los principales motivos que no se hayan recibido los mismos elogios que el resto de entregas aunque esta unidad en cuestión es bastante distinta bueno, el principal motivo para que este 996 sea una máquina única dentro del museo de Porsche en Stuttgart que precisamente está en la misma ciudad donde está su cuartel central está en su construcción y es que este ejemplar puede presumir de ser el único que es a prueba de bala salida directamente de la planta de producción construido por la mismísima automotriz alemana Porsche a mediados de la década de 1990 después de que un cliente solicitara un vehículo blindado, una máquina blindada este exclusivo 911 Carrera conserva en perfectas condiciones su pintura Dragonfly Tourcuse Metallic es la encargada de atraer la atención hacia él bueno, a la hora de desarrollar este mismo vehículo los ingenieros de la automotriz alemana incorporaron una capa de vidrio reforzado de 20 milímetros de espesor por toda la carrocería especialmente creado y suministrado para este proyecto una de las consecuencias indirectas de este trabajo meticuloso es el hecho de que es el hecho de que la cabina está en completo silencio de manera que el conductor va a sentir unas sensaciones un tanto raras como si estuviera conduciendo el modelo Taycan que es el primer vehículo eléctrico de la automotriz de Stuttgart y bueno, este automóvil este automóvil aparte incorpora en su sección interior casi todos los opcionales ofertados en aquella época es decir, un equipo de sonido de alta gama así como asientos con calefacción ajustable de manera eléctrica y un control de crucero bueno, para ofrecer protección antibalas Porsche se alejó de la solución más lógica del acero de alta resistencia en favor de algo un poco más duradero eligieron el DINEMA es decir, unas fibras hechas con polietileno de alto peso molecular que pesan lo mismo que el acero solo que es 15 veces más resistente bueno, nada de este blindaje es visible desde la sección exterior de manera que para cualquiera para que cualquiera, este automóvil es un 911 carrera normal pero con un secreto muy bien guardado la firma automotriz tomiciliada en Stuttgart asegura que ya aprobaron sus cualidades afirmando que la mayoría de las áreas de la carrocería puede resistir el impacto de una de un revólver de 9 milímetros y de una pistola Magnum de 44 milímetros bueno sin embargo, toda esa protección antibalas posee también un precio y se refiere en el caso en este caso al elevado peso de conjunto mientras que un 996 carrera normal frena la báscula en unos 1300 kilos esta unidad se acerca de manera peligrosa a las 3 toneladas y a pesar de este notorio incremento sigue impulsado por el mismo bloque Boxer de 6 cilindros original que tiene como cilindrada 3,4 litros tiene como potencia 300 caballos y tiene como par máximo 350 nm para terminar hay que decir que este proyecto únicamente trajo la vida a la única unidad que se tiene en pantalla junto con esta información por un sencillo motivo y es que el coste de fabricarlo era totalmente grande y la demanda era sumamente baja y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao peynARY no no